El clima acompañó este domingo la fiesta que se desarrolló en el predio de la Capilla Santa Rosa de Lima, patrona de la localidad de Puerto León. Los integrantes de la Comisión Económica organizaron este evento que ya se inició días atrás con la preparación espiritual en honor a la Santa. Como todos los años, el 30 de agosto se llevó a cabo la procesión por la tarde y luego se celebró la Santa Misa. La previnación con la imagen de Santa Rosa recorrió calles de la localidad con el acompañamiento de los fieles. La patrona de América, de Perú y Filipinas fue la primera mujer canonizada en el continente. Nació en Lima, capital del Virreinato del Perú. Su consagración a Dios la hizo conocida en sus días, donde fueron testimoniadas sus experiencias sobrenaturales, viviendo sus últimos años en un ambiente de oración mística, con muchos sacrificios. Falleció en 1617 a los 31 años. Este domingo fue el turno del almuerzo comunitario, donde el predio de la Capilla fue la sede para el encuentro de los fieles de distintas localidades que se acercaron a compartir esta actividad. Se contó con un nutrido servicio de cantina, entretenimientos como torneo de fútbol, animación musical, y por la tarde se llevó a cabo el sorteo del bono colaboración. El primer premio fue para el número 60. Lo siguieron el 78, el 848, 833, el número 115, el 456, 520, 378, el 288, el 358, 413, el 799, el 218, el 548, el 738, 113, 797, 909, el 718, 879 y el 52. Así, con esta fiesta que se llevó a cabo este domingo, la comunidad de Puerto León y recordó a su santa patrona, Santa Rosa de Lima.